En la vida conocí mujer igual a la fraca Coralnero de La Habana, tremendísima mulaca Tien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, sin palabras habla Que sin palabras habla La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engora Coralnero, ella nunca engora Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sabanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que esta flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Con un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Con un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Gracias